Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Alejandro y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de este canal. Recibimos una invitación para estar en el estreno de una obra de teatro aquí en el foro El Foco, que se titula Secretos de un Cajón, la cual va a estar por una temporada de tres meses en este lugar para que se acerquen ustedes a visitar y a conocer también parte de todo lo que cuenta esta maravillosa historia. Pero vamos a ingresar al foro para conocer a los actores, practicar con todo el equipo que está detrás de esta obra de teatro. Y antes de hacerlo, quiero dar las gracias a todos ustedes por seguirnos, por likearnos, por compartir y por comentar cada uno de los videos que hemos estado compartiendo aquí en el canal. Si no se han suscrito, la invitación es para que lo hagan en este momento, activen la campanita y hagan cada día esta comunidad más grande. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo y por todo el cariño que nos han dado desde que compartimos el primer video. Recuerden que yo soy Andrés Alejandro y ¡comenzamos! ¡Suscríbete! Chicos, pues ya me encuentro en el interior del foro, exactamente en el área de camerinos. En estas puertas están cada uno de los actores que se están preparando para dar ya la función. Vamos a ingresar primero a esta puerta a ver a quién nos encontramos. Por favor, acompáñenme y vamos a ver. ¿Puedo pasar? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Chicos, pues ya he ingresado a camerinos después de esta efusiva entrada que acabamos de tener. Aquí están ya los actores preparándose como pueden ustedes ver y como siempre yo interrumpiendo en estas entrevistas. Pues no sé quién de todos los que están aquí me pueda empezar a comentar un poquito de su personaje, de qué trata esta obra, Secretos de un Cajón. Vamos a iniciar aquí con Ami Utrera, a ver qué nos puede platicar. Ami, ¿cómo estás? ¡Hola! Muy bien, ¿y tú? Pues también muy bien, aquí, desinterrumpiendo tu trabajo de actriz para entrar a ese. No te preocupes. Compártenos, ¿de qué trata Secretos de un Cajón? Secretos de un Cajón es una sátira burocrática, es una crítica al exceso de burocracia que hay en nuestro país y pues básicamente cómo esos procesos se entorpecen todo, desde la búsqueda de una persona hasta cualquier cosa. ¡Oh, por Dios! Perdón, llamada. Sí, de eso trata. Ok, y lo bueno es que no soy el único que está interrumpiendo, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes, es normal. Ok, por acá también tenemos otra actriz, si nos quieres primero compartir tu nombre. Yo soy Janine Balrosa. Janine, ¿nos puedes comentar de qué va tu personaje? En este caso, ¿qué papel importante tiene en la obra? Bueno, pues Every es... ¡Vame, ya! Every es la amiga de Liz, que es el personaje que interpreta Ami. Y pues es una chava que está como muy en su mundo, que le interesan cosas muy particulares y como que es ella, 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 ella. Y de eso va. No, no es polear. Ok. Bueno, si nos compartes también parte de tu experiencia como actriz. Liz, ¿es tu primer trabajo? ¿Ya has hecho algún... has estado en algunas otras producciones? Sí, bueno, no, no es mi primer trabajo. Es mi primer trabajo con la compañía. Es una obra que ya tenía muchísimas ganas de... ¡Ah, allá está la cámara! ¡Hola! Es una... es una obra que yo tenía muchísimas ganas de hacer desde que la vi, me enamoré del proyecto. Y este, y bueno, ahora estoy con esta compañía, muy feliz, muy contenta, pero no he hecho otros trabajos. De hecho, mañana tengo una función también de otro... Ok. De otra obra. Los que estén en Pachuca pueden llegar, ahí estaremos César y yo, en Lunas, también en otro proyecto. ¡Excelente! Bueno, redes sociales, me olvidó decirles al inicio. Ami, ¿nos compartes también rápidamente? Yo en Instagram estoy como ami.ur, por aquí van a aparecer, creo. Ok. ¿Y también nos compartes tus redes? Sí, yo estoy como Janine Valrosa, que Janine se escribe J-E-A-N-I-N-E, Valrosa, con V y con S, en todas las redes. Bien deletrado para que lo anoten bien, ¿eh? Ahí va. J-E-A-N-I-N-E, Valrosa, con V. Ok, espero que lo hayan notado. Bueno, y por acá tenemos también un actor, que también vemos que yo veo todos con caras blancas, se me hace muy interesante, ya vamos a ver más adelante de cómo se desarrolla. Pero bueno, si nos compartes primero tu nombre. Yo soy César Almeida. César, ¿nos puedes compartir también, describir tu personaje? Yo hago tres personajes. Soy el narrador, el que guía un poquito la historia, que es un periodista, uno de los desaparecidos, pero bueno, no contaré más. Otro personaje es un burocrático, un godín, que también llega a pedir apoyo al ministerio. Y el último se llama Lucas de Amargo, que es un sicario, un asesino a sueldo, que es contratado para puntos suspensivos. ¡Asesino! ¡Todo puede ser! ¡Órale! Pues todo lo que me están platicando ahorita se me hace demasiado interesante, ya quiero ver la obra. Pero también, si nos puedes compartir tus redes sociales. Claro que sí, soy César Almeida, actor, en Instagram, también en Facebook y en Twitter. ¡Oh, bien, bien, bien! También, chicos, yo sé que van a estar tres meses en este foro, nos pueden compartir las fechas o los días en que van a estar presentando la obra. ¿Quién me quiere compartir por esa información? Hola, chicos. Yo soy Manuel Mancilla, soy también parte del elenco, nada más que a mí no me van a ver con la cara pintada porque soy la víctima de esta situación. Entonces, pues, Secretos de un Cajón es una obra que va en absurdo, contando un poco cómo nos va a todos en la vida burocrática. Y bueno, voy a ser la voz de todos ustedes en esta obra. Sí, 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 sí. Este, aquí en El Foco, en Tlacotalpa, número 16, a las 8 de la noche. Excepto el miércoles 17, pero bueno, todos los miércoles pueden venir. Y los que comenten el video pueden adquirir 2x1. Sí, hay promoción, es 2x1. Ya está, promoción 2x1. Escríbanos en las redes sociales, estamos como Compañía Esfera en Facebook y como Compañía Guión Bajo Esfera... Sí estamos haciendo. Sí, compañía. ¿En lo que lo dudan? Bueno, de todos modos, igual se los ponen por ahí en los comentarios. Sí, exactamente. Bueno, están apareciendo ahí en la parte de abajo las cintas con la información. Gracias por la invitación para estar con ustedes en este estreno. ¿También nos diste tus redes sociales? No, creo que no. Bueno, en Facebook estoy como Manuel Mancilla. En Facebook. Y en Instagram como Manuel Mancilla C18. Excelente. Pues ya saben, todos los miércoles de agosto y septiembre... Excepto el 17. Excepto el 17 en horario de 8pm de la noche. Y aquí en el foro, el foco con... La Cotalpan número 16. Con Compañía Esfera. ¿Y el nombre de la obra? Secretos de un cajón. Secretos de un cajón, sí. A las 8 de la noche para que no digan que los godines no pueden venir. O sea, ya salieron de comer y de trabajar. No hay pretexto. No hay pretexto. Me encantan esos actores que están bien preparados. Con información del texto. Ya los vemos aquí maquillándose a todo lo que da para iniciar. Y sobre todo con esa energía para darles la mejor función. Todos estos días que van a estar presentándose aquí en este foro. Vamos a seguir. Más adelante van ustedes a ver pedacitos de la obra. Para que se den una idea de lo que van a poder vivir en esta obra de teatro. Así que yo me despido. En breves momentos continuamos. Yo soy Andrés Alejandro. Y estamos aquí compartiendo con los actores en el estreno de Secretos de un cajón. Continuamos. Chicos, pues seguimos husmeando en este lugar. Y en este momento nos encontramos en el escenario. Prácticamente donde sucede la magia de Secretos de un cajón. Esta es parte de la escenografía con la que interactúan los actores en la obra de teatro. Y lo que quería también que vieran de este espacio es que tenemos butacas de este lado. En la parte de enfrente y también del lado derecho. Prácticamente cuando vengan van a poder disfrutar la obra desde cualquier ángulo. Y pues van a poderla apreciar de una mejor manera. Vamos a seguir descubriendo este lugar. Y en este momento vamos a entrevistar a alguien más de esta maravillosa producción. Yo soy Andrés y continuamos. Chicos, pues me he metido hasta la cabina del foro. Y estamos aquí con Cristian Carabeo. Que es prácticamente quien lleva todo en cabina en cuanto a la obra de Teatro Secretos de un cajón. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Yo también muy bien. Pues aquí ya invadiendo tu espacio. No pasa nada. No pasa nada. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias. O sea, primeramente quisiera que me puedas compartir sobre los secretos de un cajón. Todo lo que llevan con respecto a los efectos de cabina. No sé, todo lo que tengas que hacer. Ok. Algo en general. Bueno, los sonidos son algunos incidentales. Los cuales pues pueden generar de cierta forma tensión. Otros pueden generar, no sé, un poco de tristeza, melancolía. Otros, no sé, felicidad. Lo que intentamos es como con el audio o al menos lo que queremos es que la gente tenga también como una experiencia no solo visual, sino el conjunto, ¿no? Que sea audiovisual y pues poder también expresar por medio de los sonidos lo que los personajes quieren dar a entender, ¿no? La mayoría de los audios pues son prácticamente originales. Todo es diseño sonoro original. Y, bueno, poco a poco seguimos generando e insertando, ¿no? Incidentales que, como te comento, pues creemos que le lleguen a la gente un poco más al subconsciente también, ¿no? Por medio del audio y no tanto como de lo visual. Y, bueno, en conjunto creo que es algo bastante bueno. Bueno, es lo primero es que, bueno, en uno de los videos del canal entramos hasta la cabina. En esta parte o en esta ventana que se acaban de ver aquí es donde tú te vas guiando de cómo van los actores o aparte tienes el libreto, ¿no? Bueno, yo prefiero guiarme pues más que nada por pies de audio. Más que nada aquí pues la cabina es un poco complicada visualmente porque no se alcanza a ver como tal el escenario de frente. Entonces tenemos un espejo que nos da literalmente el reflejo para poder guiarnos visualmente. Pero, bueno, como te comento, a mí de cierta forma me facilita más como hacerlo de un poco más de oído porque también así lo tengo un poco más ensayado, ¿no? Y creo que es una cabina bastante interesante también. Es un poco larga, consta de más o menos unos 28 canales, más o menos 20 sonidas aproximadamente. 20 y tantos canales y este igual de tanto con luces y audio yo creo que han de ser como unos 40 más o menos pies, algo así de tanto audio como de luces. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos igual algunos incidentales que se han ido insertando y pues esperamos que también amarren bastante bien con la obra y que les interesen y les gusten. ¡Wow! Se me hace muy interesante. También a mí, en mi caso, se me hace un poco complejo. Ahorita con los canales que nos mencionabas, lo de la guía que también menciona, lo tienes que llevar por medio del audio, es lo que nos indicabas. ¿Cuánto tiempo llevas tú dedicándote a esto? En general al audio llevo pues metido ya como unos 15 años y al diseño sonoro yo creo que he de llevar como unos 10 años más o menos metido en esto. Y bueno, con el teatro yo creo que llevo igual como unos 7, 8 años y en esta cabina sobre todo llevo pues como 8 años más o menos. 7, 8 años aproximadamente. Pues ya saben amigos, el trabajo en cabina es algo que a lo mejor no se ve tan directamente la persona que lleva todo esto, pero realmente es muy muy importante para todos los actores en escena, como decías, las luces, el audio, que todo esté y que las emociones lleguen más aún con cada uno de los audios. Sí, es como un conjunto que queremos pues lograr en tanto, como decía, visual y audio para poder generar sensaciones un poco pues nuevas también para la cabeza y pues para el espectador. Cristian pues muchísimas gracias por permitirnos entrar aquí a este espacio, gracias, gracias y pues seguimos aquí descubriendo más espacios del foro con esta obra de Teatro Secretos de Cajón que por favor yo les invito a que vengan a verla, no se van a arrepentir estoy seguro y pues vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. Gracias Cristian. Para servirles aquí los esperamos. Ya saben, vámonos. Pues el foro cuenta con una sala de estar y esperantes de punción con dulcería y aperitivos diversos, pero esta es Tercera Llamada, Tercera, principiamos. Gracias. 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 Una tacita de té. Aquí en el foro, el foco, en Ciudad de México. Va a estar apareciendo aquí en la descripción de la dirección exacta para que ustedes puedan llegar. El metro más cercano, les adelanto, es Chilpancingo. De verdad, es una historia que les va a hacer reflexionar muchísimo. Por favor, no dejen de compartir este video para que más personas se enteren de esta obra de teatro. Y sobre todo, ustedes no dejen de consumir teatro. Nos ayudan muchísimo a los actores, pero sobre todo, ayudan a difundir la cultura. Contribuyen a que más personas puedan ver mayores producciones. Y sobre todo, también al gremio actoral. Por favor, disfruten y asistan a ver Secretos de un Cajón. Yo soy Andrés Alejandro y esto fue Backstage de la obra de teatro Secretos de un Cajón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!